¿Quién concede usted que pueda ser el coordinador de los senadores por parte del PRI? Y dos, tienen grandes retos sobre todo para el sector laboral. ¿Qué hará la CTM ante estos retos que pretende hacer el próximo gobierno en materia laboral, reformas laborales, en perjuicio de muchos trabajadores? Bueno, mañana llevaremos a cabo la elección del coordinador a las doce y media del día, en el partido siguiendo los estatutos que establecen que todos quienes serán senadores tienen que escoger al que tenga la mayoría de votos. La mesa directiva que manejará esto, pues somos los vejanos. La compañera Beatriz Paredes y su servidor, para manejar la mesa directiva mañana, jugar a cabo la elección y darla a conocer a la presa en el día también. Será en el partido, en la sala precedente. Y la otra pregunta, pues nosotros seguimos pensando, y con esto lo ratificamos, que nos falta mucho corazón, pero que estamos muy atentos a todo lo que se pretende. Y si algo es para que no haya procedencia que nos trabajamos, o acabar con la vida sindical que le ha dado a este país paz y tranquilidad, confianza para que los inversionistas vengan a México, y no son más empleos, sino que vamos a defender con toda la capacidad de los trabajadores, que nosotros mismos, porque recibimos respeto. Aprobamos, sabemos que hay un nuevo presidente de la Nación, que no sé si ya sea presidente electo, o ya es el presidente. Aprobamos, sabemos que tendremos que trabajar con él y con sus hijos, pero que siempre lo haremos, y ellos espero que lo hagan, con la ley de la mano. Creo que ahí está resumido lo que podemos hacer. Nos agradecemos muy atentos. Yo, Carlos, y muchos sindicatos ya están en visitarlo, digamos, en una entrevista con la próxima secretaria del Trabajo, y tal, así como el virtual presidente electo, ustedes van, el contamiento de Andrés Manuel, ¿ustedes van a visitar alguna entrevista, contando de su funcionario? A la ministra, yo pienso, mi mamá, oficialmente, la conozco perfectamente de mi compañera de la Diputada, mi jovencita, compañera del Partido, de Fernando. La conocimos muy bien. En cuanto se haga la toma oficial, de la oficina y todo eso, he hablado por el secretario Campa, para que inmediatamente busque, que no reciba al Comité Nacional, para platicar con él. Es una persona muy, para su edad, sabe mucho de esto. Algunas cosas son, o así eran en la Cámara, muy radicales. Yo espero que haya madurado mucho y que haga un buen trabajo. Porque a nosotros, todas las secretarias nos interesan perder el trabajo más. Buscaremos tener una buena relación con ellos. y si no se da, buscaremos a otro nivel, del mismo gobierno, que nos atienda a los asuntos. Lo que no dejarán, don Carlos, es que pasen sobre la ley, de la ley de trabajo. No, no, yo creo que eso, a mí no me gusta utilizar esos términos, porque yo no estoy retando a nadie, respeto a la nueva autoridad, y así lo hacemos todos en el Comité, trabajaremos intensamente, no hemos frenado un solo día, porque estamos trinistas, porque estamos trinistas, y por alguna cosa. Esto da la muestra. La semana pasada fuimos a Nayarit, a inaugurar un edificio del sindicato, y este lunes, y ya salí del hospital, me voy a una gira a Campeche, donde vamos a hacer una cosa, con las unidades habitacionales. Estamos muy atentos, a todo lo que suceda, y daremos las opiniones, cuando esas cosas sean oficiales, porque ahorita hay muchos medios, que ponen números, cifras, y todo, y yo creo que no tienen mucha idea, de todo lo que se necesita para eso. Perdón, don Carlos, ¿sigue llamando a la unidad, del movimiento obrero, junto con el Congreso del Trabajo? Absolutamente, nosotros como CPM, no somos lo suficientemente fuertes, pero no necesitamos serlo. Contamos con el Congreso del Trabajo, que es siempre, acude a las reuniones, que yo los invito, y que están firmes. Ellos piensan, que yo los estoy representando adecuadamente, y vienen aquí, porque a mí no me gusta ir a ese edificio, y un día se van a salir, y entonces, los invito aquí, y vienen todos, porque aquí hacemos nuestras reuniones, y vamos con muy buenas relaciones, y todos trabajaremos, los que están en contacto, con nosotros.